Señores, pido permiso, va a cantar este corrido Lo que le pasó un trojero, en las sierras de Sanchillo Al cruzar la guardarraya, de Coahuila a Nuevo León A una muy hermosa joven, que un trojero levantó Que pregunta por su nombre, y que qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia, que ya espera mi llegada Cuando pases, esas lomas, maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vayas a pasar algo Saludos a los parrateros y las parranderas que tienen libertos Es aquellas lucecitas, que se di mis aranqueas Acércate un viaje a mi lado, pa' darte una acariciada Y cuando venga de regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días, el trojero no regresó Se detuvo en aquel rancho, y por ella preguntó Señor Pan, se le va de un tiro, déjeme explicarle yo Que esa joven que usted buscó Hace un año, y que murió Hace un año, en estas fechas Y en esas curvas, chocó Alcanzó a salir del carro Y un poquito, mi camino Desde entonces, se aparece Pero ya, sin esperanzas Haciendo, siempre el esfuerzo De llegar, hasta su casa Alcanzó a la barraca de San Joaquín Por ahí que se presenta Ya con esta, me despido Esta es una historia cierta Esto le pasó a otro tiempo Que le dio, ray, a una muerta